Antes que nada la historia los personajes y la música junto con las imágenes no son de mi propiedad pertenecen a sus respectivos creadores el creador de la historia estará abajo en la descripción si quieren a su cuenta y apoyarlo. Las aventuras de un salvaje capítulo 11, juramento 11 juramento volteando rápidamente sus miradas, los hombres miraron a Saeko e instantáneamente sonrieron jefe, mire esa belleza. Lamiéndose los labios, el barbudo sonrió la primera mujer que veo desde que salimos de la cárcel y tenemos esta calidad, la vida nos sonríe. Ja ja ja, de repente saltando, Zenrir alcanza al hombre y sin dudarlo, le muerde el cuello, luego escupe el trozo de carne y toma sus katanas. Gritando de pánico, el hombre cae al suelo mientras la sangre salpica por todas partes. Sin detenerse, Zenrir cortó a los dos hombres a su lado por la mitad y saltó hacia los hombres que acababan de caer a través de la pared, luego agitó su mano y cortó la garganta de uno con sus garas. VBT Al ver a todos sus amigos caer en segundos, el hombre gritó mientras sacaba su arma. Bang 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 sin dudarlo, el hombre disparó a la cabeza de Zenrir, pero como si Zenrir no se hubiera dado cuenta, dio un pequeño salto hacia el hombre, agarró su mano y luego le dio un fuerte tirón. Ja ja ja. Con un grito extraño, el hombre cerró los ojos con fuerza y se llevó la mano al hombro, pero de repente, sintió un cálido aliento en su nuca. Con un gran mordisco, Zenrir sacudió la cabeza violentamente y sacó un gran trozo de carne, luego lo masticó rápidamente y se lo tragó. Mirando la escena sangrienta frente a ella, Saeko sonrió inconscientemente, mientras la katana de madera en su mano, temblaba levemente junto con sus piernas. Saeko, ¿qué pasa? Con el sudor corriendo por su rostro, al escuchar los ruidos del exterior, Rei se escondió detrás de la puerta y se colocó con su lanza. Él, destruyó la manada enemiga respirando entrecortadamente ante la vista del hombre una vez más bañándose en sangre, Saeko ocultó su gran sonrisa con las manos y entró en la habitación. Entrando detrás de Saeko, Zenrir se quitó el casco y lo arrojó al suelo, luego caminó hacia la alfombra y se sentó con calma. Mirando la boca de Zenrir llena de sangre, Rei tragó saliva y asomó la cabeza por la puerta, pero al ver el desorden afuera, su rostro se puso pálido y cerró rápidamente la puerta. Soltando la lanza, Rei dirigió su mirada al hombre que ya estaba empapado en sangre con emociones encontradas en su rostro. Después de unos segundos de solo mirarlo, Rei se mordió los labios suavemente y susurró. Ya no vivimos en la era pacífica, adaptarse o morir miserablemente. Zenrir, vamos, tenemos que sacarte esa sangre recuperando su sonrisa. Rei caminó hacia Zenrir y tomó su mano, luego lo ayudó a levantarse y lo condujo hacia el baño. Todavía sin recuperarse, Saeko seguía sonriendo con una mirada enloquecida tan cruel Saeko, ¿qué pasó? Al salir de la habitación, Saya asomó la cabeza y vio a Saeko sentada tranquilamente. Obligando a su rostro a ocultar su sonrisa, Saeko respira hondo y gira la mirada con calma. Había varios hombres, querían robar el auto y hablaron abiertamente sobre violarme estremeciéndose, Saya mira temerosa hacia afuera y pregunta Q, ¿qué les pasó? Zenrir los mató a todos en segundos. ¿Gulp y qué fue ese tiro? Abriendo los ojos un poco más, Saeko rápidamente se levantó del sofá y corrió hacia el casco de Zenrir, luego lo miró con miedo vi que le dispararon en la cabeza, le dispararon. Abriendo mucho los ojos, Saya miró a su alrededor con preocupación donde está él. Está bien, mirando las balas incrustadas en la cabeza del lobo, Saeko sonrió extrañamente parece que este casco lo protegió. Acercándose rápidamente a Saeko, Saya miró el casco y abrió los ojos con incredulidad, sé cómo soportó esta calavera tantas balas. Incluso un casco militar no puede resistirlas desde una distancia corta. No lo sé, sonriendo levemente, Saeko miró a Saya y continuó iré a lavarle el casco otra vez, Rei está lavando a Zenrir, pero está bien. Bien, asintiendo tontamente, Saya se gira y camina aturdida hacia la habitación, luego se acuesta en la cama y mira hacia el techo. ¿Saya-chan, está todo bien? Abrazando a Alice, Shizuka inclinó la cabeza y preguntó. Todo está bien, Zenrir nuevamente se bañó en sangre y Rei lo está bañando. Mou haciendo pucheros, Shizuka refunfuñó le dije al pequeño lobo que no jugar con sangre, él nunca me escucha. Punto 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 Oni-chan juega con sangre. Abriendo sus pequeños ojos como platos, Alice tembló levemente y miró a Shizuka con miedo. ¿Alguna vez has jugado con tierra o agua de lluvia? Un Mou al pequeño lobo también le gusta jugar así, pero con sangre sonriendo con indiferencia, Shizuka acarició la cabeza de la niña y respondió. Oh, asintiendo confundida, respondió Alice. Tenemos que movernos mirando a todos seriamente, Rei habló ya vimos lo peligroso que es estar en una zona poblada, ahora no solo tenemos que defendernos de esas cosas, sino de los humanos. Después de una noche tranquila, el grupo volvió a dormir, pero esta vez con algo de ropa por la presencia de la pequeña Alice. También empezó a salir mucho olor de afuera, a pesar de que tenemos todo cerrado, huele a podrido con una mirada incómoda, Buki continuó a cenrir siempre sale a matarlos, pero los cuerpos se quedan ahí, tenemos una pequeña montaña de cadáveres y con el sol empezarán a pudrirse. Eso puede traer muchas enfermedades asintiendo, Shizuka agregó sabiamente. ¿Shizuka sensei, tiene las llaves de Lumbee afuera? Sí, mi amigo las dejó, en alguna parte sin recordar dónde están las llaves, Shizuka sonrió torpemente y asintió. ¿Pero a dónde iríamos? Mirando a las chicas, preguntó Saeko. Esa es una buena pregunta, pensando por unos segundos, Saya continúa necesitamos encontrar varios suministros para poder quedarnos en un lugar más tranquilo, deberíamos ir a la ciudad a saquear algunas tiendas. ¿Y entonces? No lo sé, mordiéndose los labios, Saya suspiró me gustaría ver a mis padres, también me gustaría saber qué está pasando con mis padres, bajando la mirada, reí y susurró. Mi padre está en el extranjero, no sé cómo estarán las cosas de su lado suspirando, Saeko continuó alguien tiene a sus padres cerca, podríamos ir a ver qué está pasando. Mis padres también estaban en el extranjero, con una cara seria por primera vez, Shizuka susurró con tristeza según lo que vimos en la televisión, esto se extendió por todo el mundo, y el tuyo Yuki. Volviendo su mirada hacia la mujer silenciosa, preguntó Saeko. Vivo en un orfanato, así que no tengo problemas, bajando la mirada, respondió Yuki. Mamá trabaja en la policía levantando su manita, Alicia agregó con una sonrisa matará a todos los malos. Por supuesto que lo hará acariciando el cabello de la pequeña, Saeko sonrió y miró hacia los demás entonces iremos a la ciudad, Tendríamos que cruzar el puente, en el camino podríamos pasar por la casa de Saya para ver qué pasa. Pasando. Necesitamos crear algo para defendernos, no podemos dejarle todo a Fenrir. Mi amigo tiene muchas armas. Mirando a Shizuka, Rei abrió los ojos un poco más y habló rápidamente dónde. Está en la habitación, pero no tengo la llave, eso no importa, podemos forzar la puerta. Entonces está decidido, mantendremos todo lo importante en el vehículo y esperaremos a Fenrir, debería estar aquí en unos minutos. ¿A dónde irá? Sale dos o tres veces al día y siempre llega empapado en sangre o agua. Suspiro con la forma en que es, nunca sabría lo que está pensando. Mientras tanto con Fenrir, punto 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 agachado al lado del río, Fenrir tranquilamente hizo caca, luego se levantó y saltó al río. Este es el truco milenario de Fenrir. Cuando estaba en el bosque, descubrió que los animales lo detectan muy rápido por el olfato, por lo que cada vez que caga, salta a un río para limpiarse. Aunque cuando orina lo hace cerca de su territorio para marcar su territorio, pero no tan cerca como para saber cuando un animal se le acerca por el olor. Al salir del agua después de unos minutos, Fenrir olió su cuerpo y gruñó levemente, luego se vistió como Rei le enseñó y salió a limpiar su territorio. Media hora después, Fenrir aparece en la casa repleto de sangre nuevamente. Suspiro vamos a la ducha tomando la mano de Fenrir, Saeko habló, mientras todas las chicas recogían lo más importante. Espera tomando la otra mano de Fenrir, Rei lo arrastra a la habitación y señala hacia el gabinete de armas de metal Fenrir, ¿puedes abrirlo? Ladeando la cabeza confundido, Fenrir mira a Rei con evidente duda. Así que mira abriendo la puerta del gabinete sin llave, Rei continuó necesito que lo hagas con ese. Acercando sus dos manos a la otra puerta, Fenrir colocó una en la parte superior y con la otra la afirmó desde el agujero donde se abre, luego le dio un fuerte tirón, causando que el gabinete temblara y la puerta colgara en su mano. Muchas gracias. Besando la mejilla limpia de Fenrir, Rei mira las armas y sus ojos se iluminan no sé cómo usarlas, pero vi en las películas que son muy poderosas. Vamos tomando a Fenrir, Saeko lo llevó al baño y lo ayudó a desvestirse, luego lo sentó en el taburete y comenzó a limpiarle la espalda. Punto 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 entre cerrando los ojos con satisfacción, Fenrir se quedó quieto mientras lo limpiaban suavemente. Fenrir-san, puede que no entiendas lo que te voy a decir ahora mismo, pero siento la necesidad de decirlo, limpiando toda la sangre de su espalda con su propia mano, Saeko susurró suavemente me siento muy cómodo contigo, eres lo que me lo ser, una persona que se deja llevar por sus deseos, hace unos años, será mejor que lo resuma, dudo que lo entiendas si doy tantas vueltas, suspirando sabiendo que el hombre no entendería casi nada, Saeko pensó por unos segundos y continuó a hace unos años, un hombre trató de atacarme y aparearse conmigo a la fuerza, sabía que tenía esas intenciones desde antes de que me atacara, pero fingí debilidad, todo para poder golpearlo en el lugar, fue algo tan emocionante, escuchar sus gritos, sentir su sangre salpicando contra mi, sentir la adrenalina bombeando en mi sangre todo fue increíble, yo ni me di cuenta y el hombre estaba casi muerto, entonces llegó la policía y me soltaron sin ningún problema, mi padre es un punto es que después de lo que pasó, logré entender algo, soy una loca, disfruto causando dolor y sufrimiento, me sentí miserable, sabía que lo que hice estuvo mal y que mi forma de ser es una monstruosidad, así que me mantuve reprimida todo este tiempo y me aseguré de que nadie lo sabe, pero, terminando de lavar la espada de Fenrir, Saeko se pone de pie y se agacha frente a Fenrir, luego limpia suavemente sus pectorales pero con todo lo que pasó hoy en día, finalmente pude liberarme, finalmente pude lograr ser yo mismo, pero incluso eso no me ayudó a limpiar mi sensación de inseguridad, sentí que era peor que basura, que no merecía nada en esta vida y realmente pensé en el suicidio muchas veces. Levantando sus manos, Saeko comenzó a acariciar el rostro ensangrentado de Fenrir y susurró con una suave sonrisa, pero contigo descubrí algo nuevo, no es que sea una basura de mujer, no es que sea mala, mi problema es que estoy con la gente equivocada y nunca me di el tiempo de verlo con otro enfoque. Acercando su rostro un poco más, Saeko continuó contigo me siento cómoda, eres quien eres y aunque no sonrías, puedo ver la emoción en tus ojos cuando cazas, eres como yo y no necesito ocultarlo, me hiciste entender mi defecto y me diste una nueva mentalidad, por eso, te agradezco acercando aún más su rostro, Saeko besó suavemente los labios de Fenrir, para luego apartar el rostro y mirarlo con seriedad. Mi apellido, Busujima, proviene de un clan, un clan de samuráis honorables, nuestro antiguo objetivo siempre fue encontrar un digno señor para servir, aunque eso lo dejó mi abuelo para dedicarnos a nuestro negocio, pero hoy, yo, Busujima Saeko, reavivó ese objetivo y te dedico mi total lealtad, Fenrir. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!